Y llegó el momento de la puerta del dinero de Room to Go. Óyeme, ¿sabías que comprar un buen matriz es una inversión? Duerme tranquilo e invierte en ti al adquirir un matriz que sea el adecuado, bueno y cómodo. Y para elegir el correcto, en Room to Go contamos con los expertos que te ayudarán a escoger el matriz que mejor se adapte a tus necesidades. Si buscas uno con un nivel de firmeza adecuado, pero que sea cómodo y que brinde apoyo y un descanso reparador, tenemos la mayor variedad de matriz disponibles para entrega inmediata y con el mejor financiamiento. Puedes visitar en este momento nuestras tiendas o también acceder a roomstogo.pr. Yo tengo 20 llaves, yo quiero que todo el mundo en su casa juegue con nosotros de la 1 a la 20, ¿dónde Adolfo puso la llave ganadora hoy de la 1 a la 20? ¿Ha puesto usted, señor, en su casa? Señor, el nene, todo el mundo coge una llave. Vamos a ver si la pega hoy. Meralis, buenas noches. Buenas noches. ¿De dónde viene? De Luquillo. De Luquillo. Vino todo el pueblo Luquillo. ¿En serio? Meralis, 20 llaves. ¿Cuál es el número? El 7. Dale con la 7, Meralis. Vámonos. Esa es. Confetti está ready, dale. Esa es, esa es. Vámonos. Esa es. Y, y, y. Ahí va. ¿Será? Hay 200 dólares. Y. ¡No! Meralis. ¿Quieres otra llave? Hay que bailar, vente. Hay que bailar. Meralis, por otra llave. Mirando allá para que la vea en el Luquillo. No fui yo, maestro. El que hace así, la mano para allá, mueve la cabeza de aquí para allá. Ponle, ponle. Ponle, ponle. ¡Qué hecha, modelo! ¡No! Ah, bueno. Meralis, ¿cuál es el número? La 12. Dale con la 12, venga para acá. Meralis, vámonos. Se van 200 dólares, gracias a Rooms2Go. Meralis, vámonos. Se van. Y. Y. ¡No! Gracias, Meralis, pase por ahí. Próximo participante. Eni. Eni, ¿cómo estás? Bien. De Luquillo. De Luquillo. De Luquillo. Eni, ¿cuál es el número? El 15. Dale con la 15, Eni, dale con la 15. Desde Luquillo, Puerto Rico. El 15. Vamos para los kioscos. Se van 200 dólares, gracias a Rooms2Go. Y. Y. Ahora sí. Y. 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 No. Eni. ¿Quiere otra llave? Hay que bailar. Vente, hay que bailar. Eni. ¿Cómo se baila ya en los kioscos? ¿Cómo es? Suéltalo, maestro. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Dale pelo, Eni. Dale pelo. Dale pelo. Stop. Ay, Eni. ¿Cuál es el número? El 9. El 9. Dale con el 9, Eni. Dale con el 9. Se van. Dale con el 9. Se van. Son 200 dólares. 200 y. Sí. Era la 9. Eni. Era la 9. Mira, Eni. Se fue. Eni. Se llevaron 200 dólares. Eni, muchas felicidades. Te lo lleva paluquillo. Pueblo lindo. Pueblo hermoso. Gracias por estar con nosotros. El aplauso para Eni se llevó los 200 dólares. Y mira quién está ahí. Dímelo, Tatín. Tatín. Hoy aquí estamos con todos los payas amiguitos aquí. Ahí tienen unos saludos ahí. Saludos a Juanita Velázquez. Juanita Velázquez. Te enviamos un besote, mi amor. Dios te bendiga, Juanita. Juanita Velázquez. Tienen menos de 30 segundos para saludar a la parte. Dale, Tatín. 30 segundos. Ya. Ya Jaira, Lisset, Katy, Elian, Andrés. Todos de Maryland. William Ortiz, Rosalinda, Wanda. Y Ortiz, todos de Carolina. Tenemos a Milagro y a Wilda. También que de Carolina con cariño. De Janet, Diosmín, Rodríguez, Miozotti, Claudio, Paula, Zayas. Cambia, papá. Italia Victoria. Rebeca Zoe. Abiel Esteban. Carmen Iris. Nieto de Moncho que están por ahí también. Demetro y Celia. Ismali que cumple también. Ivón Pedraza. Nani cumpleaños. Valeria. También Noel y Santiago. Lili que se mejore. Lili. Kaori y Kaidi. Noel Carolina. Claudio. Sonia Cepeda. Que te recuperes. Pronto. Ahí está a tiempo, Tatín. Bueno, chicos. Chicos, bailamos algo. Maestro, póngame algo ahí para ver cómo bailamos los nenes. Estamos ready. Hey. Báilalo. Báilalo. Viene, papi. Báilalo con Tatín. Báilalo con Tatín. Báilalo. 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 También eso. También eso. Espera, maestro. Venga, paga usted. ¿Qué pasó? ¿Cómo tú te llamas? Isabel. Isabel, enséñanos a todos cómo es que usted baila. Suéltalo, maestro. A esa niña le gusta el pan. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y por eso es que ya le dice que le dejé un pedazo de eso. Ahí está. Muy bien. Mire, Tatín. Yo lo veo después, pero ahora me voy con lo que todo el mundo está esperando. Te voy a dar un certificado. Te voy a dar un certificado por haber bailado. Certificado para que se vaya a brincar. ¿Está bien? Cataplum. Vamos para Cataplum. ¿Está bien? Plum, plum. Bueno, y ahora me voy con el Saberotodo por 12.222. Así me invito, Ev. Comienza el Saberotodo. Hay que estar bien pendiente. ¿Quién se quedará? ¿Quién se va, Alex? Bueno, falta muy poco para la gran final por 12.222 dólares que estamos regalando porque estamos festejando el año del 2 y queremos que participes. Queremos conocer quiénes son los próximos Saberotodo de Puerto Rico. Así me invito, Alex. Y como dije, pendiente cada noche. Aquí a Puerto Rico gana para saber quiénes se quedan y quiénes se van. Yo tengo hoy nuevamente cuatro parejas. Hoy se eliminan, Adolfo, una pareja. Hoy se elimina una pareja de ustedes. El que tenga menor cantidad de puntos hoy cuando yo termine a las 7.21 está eliminado. Nilza, buenas noches. ¿Y Raquel? Buenas noches, Alex. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Nuevamente, ¿de qué pueblo son para que los conozcan? Coamo. ¿De cuamo? Desde el centro del universo. Desde el centro del universo, muy bien. Por aquí tengo a mi amigo Edgardo y Zuleika, ¿estás bien? Buenas noches, ¿todo bien? ¿Ustedes vienen de qué pueblo? Bayamón. De Bayamón, Puerto Rico, muy bien. Acá tengo a Azulma, ¿cómo estás? Muy bien, quiero dar un saludito. Claro. A mi mamá, a mis hermanos y mi familia que está viendo de Orlando. A la chica del Coquiladies, que es la liga de bowling y a las atípicas. Muy bien, está ahí con nuestra amiga Eda. Muy bien. Y acá tengo a Héctor, que está con su hijo. Héctor, ¿cómo estás? Siempre agradecido y bendecido. Muy bien. Sebastián, ¿estás bien? Muy bien, gracias a Dios. Chicos y chicas, uno de ustedes hoy se elimina y sigo con los demás por la cantidad de 12.222. Necesito que el público tenga silencio total en el estudio ahora cuando hagamos las preguntas. Silencio total que estamos jugando por el gran premio. Comenzamos con Raquel y con Nilsa. Buena suerte. Vamos al mambo. Primera pregunta. ¿Quién escribió el mito de la caverna? A. Sócrates. B. Aristóteles. C. Platón. Tiempo. La A. Ella dice que la A. Sócrates. Y eso es incorrecto. Era la C. Platón. Ricardo y Zuleika. Vámonos. ¿Cómo se traduce al español la frase de Descartes? Cogito ergo sum. A. Disfruta el momento. B. Pienso. Luego existo. C. Saber es poder. Tiempo. La B. Letra B. ¡Correcto! Pienso. Luego existo. Excelente. Eda y Zulma. Vámonos. Jueguen su casa con nosotros. ¿Quién dijo la siguiente frase? La religión es el opio del pueblo. A. Voltaire. B. Karl Marx. C. Montesquieu. Tiempo. La B. Ella dice que la B. Y eso es. ¡Correcto! Héctor y Sebastián. Vámonos. Según el filósofo neerlandés Baruch Spinoza, la esencia del ser humano es A. El deseo. B. El conocimiento. C. La memoria. Tiempo. La B. Letra B. ¡Incorrecto! Era la A. El deseo. Raquel Inilza. Vámonos. ¿En qué ciudad de Cuba se encuentra el mausoleo del Che Guevara? A. Holguín. B. Varadero. C. Santa Clara. Tiempo. La B. Varadero. Y eso es. ¡Incorrecto! Era la C. Le pedimos silencio total al público. Gracias. Vamos por la próxima. Era la C. Dice. ¿Qué ciudad es considerada como la capital mundial de la música? A. Viena. B. El Cairo. C. Brasilia. Tiempo. La C. La C. Era la A. Viena. Eda y Zulma. Vámonos. ¿En qué país se encuentra el Parque Nacional Josemite? Josemite. A. Brasil. B. Estados Unidos. C. Canadá. Tiempo. La B. La B. Estados Unidos. Y eso es. ¡Correcto! Estados Unidos. Héctor Sebastián. Vámonos. ¿En cuál de los siguientes países se encuentra la playa Bondi? A. Italia. B. Australia. C. Brasil. Tiempo. A. La A. Y eso es. Incorrecto. Era la B. Australia. Próxima. Raquel y Nilsa. Vámonos. ¿Cuál de los siguientes términos es un sinónimo de la palabra disfemia? A. Calumnia. B. Tartamudez. C. Envidia. Tiempo. La A. La A. Calumnia. Incorrecta. Es la B. Tartamudez. Seguimos jugando por 12.222 dólares el premio mayor hoy. Uno de ellos se elimina. Ricardo Goyzuleyka. Vámonos. ¿Cuál de los siguientes términos es un sinónimo de la palabra espirar a morir? B. Exhalar. C. Hélice. Tiempo. La C. La C. Incorrecto. Era la P. Eda y Zulma. Vámonos. ¿Cuál de los siguientes términos es un sinónimo de la palabra boñiga? A. Gorra. B. Merienda. C. Estiércol. Tiempo. La A. La A. Incorrecto. La C. Estiércol. Vámonos, Héctor y Sebastián. Padre e hijo. ¿Cuál de los siguientes términos es un sinónimo de la palabra? Chirlo. A. Incisión. B. Guapo. C. Indiscreto. Tiempo. C. Él dice que la C indiscreto y eso es incorrecto. Era la A. Seguimos jugando. Nos vamos con Nilza y Raquel. Vámonos. ¿Dónde se establecieron los pueblos y ciudades del antiguo Egipto? A. En medio del desierto del Sahara. B. A orillas del río Nilo. C. A orillas del mar rojo. Tiempo. Tiempo. La B. La B. Correcto. A orillas del río Nilo. Zuleika, Edgardo. ¿Cuál era la capital del antiguo Egipto? A. Aswan. B. Tanís. C. Memphis. Tiempo. La A. La A. Y eso es incorrecto. Era la C. Eda y Zulma. Vámonos. ¿Qué popular bebida era tan preciada para los egipcios que además de ser muy consumida se utilizaba como moneda de cambio? A. La cerveza. B. El té. C. El café. Tiempo. La B. La B. Eso es incorrecto. Era la A. Seguimos. Héctor y Sebastián. ¿Quién fue el fundador de la medicina egipcia? A. Tutankamón. B. Ramsev II. O la C. Y Motev. Tiempo. 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 La C. Y eso es correcto. Seguimos. Nils y Raquel. Vámonos. Nils y Raquel. ¿De qué fue campeón mundial el estadounidense Bobby Fischer? A. Dress. B. Bridge. C. Damas. La A. La A. La A. Correcto. El Cali Zuleika. Vámonos. Tiempo. ¿Cuántos balones de oro tiene Cristiano Ronaldo? A4. B7. C5. Tiempo. La B. La B7. Y eso es incorrecto. Era la C5. Eda y Zulma. Vámonos. Tiempo. ¿En qué equipo de la NBA juega actualmente Kevin Durant? A. Phoenix Suns. La B. Brooklyn Nets. Y la C. Miami Heat. Tiempo. La B. Correcto. Héctor y Sebastián, vámonos. Aparte de ser futbolista, ¿qué otra cosa se dedica a? G. C. Rodríguez. A. Fotógrafo. B. Cantante. C. Actor. Tiempo. La B. La B. Cantante correcto. Seguimos, Raquel y Nilsa, vámonos. ¿Quién dirigió la película House of Gucci 2021? A. Kate Cannon. B. Vince Marcelo. C. Raleigh Scott. Tiempo. La B. La B. Y eso es incorrecto. Era la C. Eda y Zuleika. Vámonos. ¿Quién dirigió la película Get Out 2017? A. Jordan Peele. B. Brian Robbins. C. Team Story. Tiempo. Tiempo. La B. Ya sé que la B. Incorrecto. Era la A. Eda. Zulma. Vámonos. ¿Quién dirigió la película Don't Look Up 2021? A. Adam McCain. B. Christine Landon. C. Brian Andrew Mendoza. Tiempo. La C. La C. Ella dice que la C. Brian Andrew Mendoza. Y eso es. Incorrecto. Era la A. Seguimos con Héctor y Sebastián. Padre e hijo. Vámonos. ¿Quién dirigió la película A? The Shape of Water 2017. A. Diego Luna. B. Guillermo del Toro. C. Alfonso Cuarón. Tiempo. La C. La C. Incorrecto. Era la B. Seguimos. Raquel Inilza. Vámonos. ¿Quién es el autor de la escultura El Hombre que Camina? A. August Rodin. B. Joan Miró. C. Alberto Giacometti. Tiempo. La A. La A. Incorrecto. Era la C. Edgardo y Zuleika. Vámonos. ¿Quién es el autor de la escultura El Beso? 1907. A. Constantín Brancos. B. Gustav Klim. Y la C. Rafael Samcio. Tiempo. La B. La B. Incorrecto. Era la A. Seguimos. Eda y Zulma. Se acaba de acabar el tiempo. Tenemos que terminar la ronda. ¿Quién es el autor de la escultura Éxtasis de Santa Teresa? A. Leonardo Da Vinci. B. Francesco Borromini. C. Gian Lorenzo Bernini. Tiempo. La C. La C. Correcto. Héctor y Sebastián. ¿Quién es el autor de la escultura Hermes con el niño Dioniso? A. La A. La A. Dice que la A y eso es correcto. Se acabó el tiempo. Significa que Zuleika y Edgardo llegan hasta aquí. Pero quiero que le den un fuerte aplauso a Edgardo y Zuleika. Hasta aquí quedan hoy. Hicieron excelente. Esperamos que hayan pasado de la bien. Pero Raquel, Nilsa, Eda, Zulma, Héctor y Sebastián pasan a la próxima ronda. Yo voy a una pausa. Vengo rápido. Sábelo todo. 12.222. Estamos en vivo. Vengo ya. Lo próximo, el Open Talent Show. Puerto Rico gana. Por ese carro se lo milla. Vamos allá. Míralo ahí, míralo ahí. Míralo ahí.